Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en el resumen diario de Mercado del Martes. Estas son las noticias del día. El débil crecimiento económico chino puede sumar al momento bajista del yuan conforme los reguladores de China evitan una volatilidad extrema. Los principales negociadores de la Unión Europea sobre el Brexit dicen que las conversaciones urgentes con los asignados por el Reino Unido no resultaron en un acuerdo sobre temas importantes. El regulador de la Unión Europea para Facebook dijo que la Unión Europea ha iniciado una investigación sobre un ciberataque masivo que la empresa publicó recientemente. El Bitcoin subió 1% en la última sesión, mostrando señales menores de revivir. El SSI muestra una tasa de 2 a 1, comprador, vendedor. El par Libra-Dólar ha perdido 0.3% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.2, vendedor, comprador. El par Osi-Dólar ha mostrado ligeras ganancias en sesiones recientes, ganando 0.2% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.9, comprador, vendedor. El par Dólarien ha mostrado ligeras perdidas en las últimas tres sesiones, cayendo 0.2% en la última sesión. El SSI muestra una tasa de 1.1, comprador, vendedor. La producción industrial de Estados Unidos será publicada a las 13.15 GMT. El balance comercial de la zona euro a las 9 GMT. La encuesta CEU de Alemania a las 9 GMT. La inversión en portafolio extranjero canadiense a las 12.30 GMT. Las ganancias promedio excluyendo bonos del Reino Unido a las 8.30 GMT y el uso de capacidades a las 13.15 GMT. Gracias por acompañarnos en el resumen del mercado de hoy.